Música Ya no atormentes más a mi cariño No seas ingrata, no seas así Deja ese orgullo que no vales nada Hazme un poco caso, yo te haré feliz Música Ya no atormentes más a mi cariño No seas ingrata, no seas así Mira mi vida ya se está acabando Por favor te pido no la hagas sufrir Música Yo lo que quiero es que me comprendiera Este amor tan grande que siento por ti Deja ese orgullo que no vales nada Hazme un poco caso, yo te haré feliz Música Ya no atormentes más a mi cariño No seas ingrata, no seas así Mira mi vida ya se está acabando Por favor te pido no la hagas sufrir Música Yo lo que quiero es que me comprendiera Este amor tan grande que siento por ti La vida ya se está acabando Por favor te pido no la hagas sufrir Por favor comprende canción bonita De las buenas, claro que sí